Así como nosotros, ponete en modo tropical. Ponete en modo tropical, el de MTU, música de acá, ponete en modo tropical. Así como nosotros, ponete en modo tropical. Uy, no que arranca, eh. Buenos días para todos, bienvenidos a MTU, música tropical uruguaya, a través de la pantalla de Canal 10. Entonces, volvimos con los mano a mano, eh. Vamos a compartir hoy parte de lo que fue la nota con Carlos Bocha Pintos, el gran productor de la música tropical uruguaya. Después de los avances, da comienzo a este programa el señor Charlie Sacco y Javier López. Y está todo el equipo prontito. Quédate con nosotros media hora de música tropical. Avances MTU. Los estrenos de la semana. Mano a mano con el artista. Ranking de la semana. La Cámara Tropical. Esto y mucho más, hoy en MTU, música tropical uruguaya. Gracias Alejandro. Bienvenidos a otra edición de MTU, música tropical uruguaya. Acá en el 10, el Canal Uruguayo. ¿Cómo andas Javier? Pero muy buenos días, Charlie, la hiena Sacco. Javier Bajo López. Bueno, un día vamos a contarle a la gente por qué la hiena. Los porqués, sí. A mí mi madre me pregunta, yo no sé qué decir. Bueno, después te cuento. Un día te doy, sí. Dale. Bueno, saludar a toda la gente ahí en su casa. Por supuesto, comienza MTU y como decía Alejandro en los avances, se vienen los mano a mano. Exacto, vuelve con Carlos Bochapintos. Carlos Bochapintos va a estar hoy con nosotros. También la Cámara Tropical de Cristian Guevara, que estuvo en la Ciudad del Plata, con modo cumbia. Espectacular. También se viene en un rato Candelaria, por supuesto, el ranking. Y ahora vamos al estreno del día. El estreno del día con Agustina Núñez, ¿verdad? Exacto. Compañera Agustina, adelante. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a los estrenos de MTU, espacio presentado por Hazza Music. Y ahora vamos con los estrenos de esta semana. Estrenos de MTU, espacio presentado por Hazza Music. Pasaba el estreno, la nueva escuela, también con Juanjo Morgade, haciendo Anoche. Anoche, y bueno, se vienen los mano a mano, como dijimos, mano a mano con el señor Bochapintos, que nos cuenta un poco de los comienzos de Bola 8. Corre la bola. Hazza Music Producciones presenta su espacio exclusivo. Mano a mano con el artista. Con el artista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro del mano a mano con el artista. En esta oportunidad nos visita uno de los productores más importantes que dio la música tropical uruguaya. En los años 90, 2000 y bueno, y hasta el 2023 que estamos hoy en día, sigue vigente. Y tengo el gusto de recibir a un amigo además, que es el Bochapintos. Bochita, ¿cómo andas? Gracias por venir. Más que productor, amigo, y bueno, nada, contento, agradecido por la invitación y nada, acá estamos. Estaba deseando estar en este espacio. Te lo pedí públicamente, porque miro el programa y yo soy uno de los tipos que me gusta que la gente se entere de lo que no sabe. Y este espacio está divino para eso. Es un espacio justamente para difundir, como bien decías vos, Bocha, productores, artistas, música uruguaya, que de eso vamos a hablar. Pero la primera pregunta que te hago, Bocha, ¿por qué el Bochapintos se transforma en un músico productor? O sea, ¿qué fue de chico? ¿Qué es lo que pasó? Yo sé que estás rodeado de arte en tu casa, ¿no? Pero hubo algo así que dijeras, bueno, me pasó tal cosa que dije, ¿quiero ser músico? Mira, sé que en la televisión en los minutos hay que andar a las corridas, pero es bastante larga la historia. Yo nací en un cometillo Gaboto, soy de familia de Candombe, de familia carnavalera. Mi padre era el dueño de las lonjas de Gaboto, mi tío Aquiles es dueño de la llamada al cordón. Las comparsas salían todos los días por la calle Gaboto. Y bueno, uno de chico, en la casa, en vez de tener juguete, tenés tambores. Y cuando vas gateando, vas tocando, vas tocando. Y como el Candombe es parte de la cultura de todos los que somos negros, en las salidas te llevan en el cochecito y ese ritmo se te va metiendo, se te va metiendo. Los principios de Bola 8 fueron complicadísimos para vos, siempre me lo contaste. Tuviste que vender el auto que tenías, para comprar los instrumentos, te la jugaste, dijiste, bueno, a ver qué pasa con esto. Y pasaste un periplo ahí bastante complicado, contame. Y después termina en una bolsa de plata. Sí, fue rápido, fue rápido y fue increíble. Entonces, en noviembre, en septiembre empezamos a armar el proyecto Bola 8, octubre, bueno, cuando vimos qué pintaba, había que sacar el grupo. No había instrumentos, no había equipo, no había nada. Yo tenía unos mangos guardados, tenía un puesto de verdura con mi hermana y la plata del puesto era con la que yo vivía y la plata que hacía con los fatales era la que yo guardaba. Lo primero que hice fue sacar todos mis ahorros y salir a comprar ropa, salir a comprar algunos equipos, unos amigos que me prestaban cosas y después no alcanzaba, no alcanzaba porque no era soplar y hacer botella, vendí el auto. Me acuerdo que cuando debutamos en el programa Mar Gutiérrez, yo estaba muy asustado, muy asustado. Dijiste, acá me funde, dijiste. Claro, sí, sí, es que es tal cual. Tenía a Carlito que era quien me vendía y le digo, Carlito, si no me meto a este grupo, tengo que ir a golpearle la puerta al Fata de Vuelta, me muero, tengo que ir a dormir abajo de un balcón. Y él me decía, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo cierto es que salimos y fue una explosión, me acuerdo que los teléfonos que estaban aquellos, los StarTact, ¿te acordás? Sonaba y sonaba y yo al lado de Carlito le decía, y Carlito Berrao le decía, no, mire, por el momento no tenemos fechas. Y yo le decía, vos, vendí algo que no tengo ni para pagar la luz. Tranquilo, tranquilo. Eso fue en noviembre. Todo noviembre fue así. Y yo lo llamaba y le decía, vendiste algo, tranquilo, tranquilo. Vos, tranquilo, no, vos, no tengo para comer. Lo cierto es que arrancó diciembre y fue una seguidilla de toques tremenda. Pero era tanto el laburo que había y era tanto el dinero que se recaudaba que con la modista mandamos a hacer en uno de los camperones un cierre y todo el cuero por dentro. Y Carlito, que era el que cobraba, se ponía el camperón. Me acuerdo que verano, 40 grados de temperatura y Carlito de camperón. Así, con el cierre hasta arriba. Y terminaba la noche, que llegábamos 6, 7 de la mañana a mi casa. Yo vivía solo. Si entrábamos a mi dormitorio y Carlito se sacaba el camperón, abría el cierre y empezaban a caer los paquetes de plata de las fiestas, viste. Él le ponía tal lugar, tal otro. Y era como las películas, viste, cuando hacen un robo a un banco que tiran la valija llena de billetes. Y a partir de ahí fue algo maravilloso. La verdad que de no tener nada, en 30 días pasamos a tener todo. Y bueno, esas son las magias que tiene la música. Cuando pegás es increíble. Veíamos el mano a mano, la primera parte con Bocha Pintos. Me quedé con la campera esa de 40 grados. Debe ser bravo en verano ponerse una campera. Pero estoy acá con Candelaria Cantoni, que le doy la bienvenida. ¿Cómo anda, Candelaria? Buen día, Javi. Buen día a toda la familia. Un sábado más que nos acompañe. También todos los televidentes en la mañana por Canal 10. Exactamente. Bueno, seguimos con el programa, pero sé que tenés algo para contar. Tengo para contar, tengo para contar que el próximo sábado 28 de octubre voy a estar en Casino Parque Hotel en Parque Rodo a las 10 de la noche y están todos invitados. Por favor, por favor. Es para mayores de 18. ¿Están todos invitados porque es entrada de 18? Entrada libre, pero mayores de 18. Allá vamos a estar con la banda en vivo. Así que bueno, van a ver a Candelaria a escuchar todo su show. Se tiran algunos fichistas. Bueno, unos pasitos también ahí, una potita, abrazo, todo. Pero la vamos a pasar, bárbaro. Bueno, la info está da. La info está da y ahora nos vamos a ir a una tanda, pero antes la letra del día. Quedate. Esta es la letra del día. ¿Cuál de los siguientes artistas popularizó la siguiente letra de canción? Me voy para el baile a gozar un rato, aunque grites y patalees, hoy sí. Opción A, Martín Quiroga. Opción B, Fabricio Mosquera. Opción C, Américo Jum. Luego de la pausa, la solución. En el campo o en la ciudad, ponete en modo tropical. Si elegiste la opción C, acertaste. Américo Jum, me desacato. Ahí sabe la vez es que me he muerto por ti. Segundo bloque de MTU Música Tropicana Uruguaya, acá en el 10, el canal uruguayo. ¿Quién te ha visto y quién te viste? Mira, me viste versus jeans, que les mando un saludo a toda la gente, a todas las benditoras, a todos, a todas, a todos, que siempre me atienden. Hermoso. Y ya está la colección Primavera Verano. No se la pueden perder porque está... Yo no te puedo decir mucho, pero está... El título de la colección Primavera Verano es Look Candelaria. Mirá cómo te vengo. Ya está. Mirá cómo te vengo. Te lo bendí. Se viene Cristian Guevara con la Cámara Tropical. Seguimos en MTU a Rike, en modo cumbia. ¿Cómo andás, Rike? Todo bien, Cris. Acá andamos, todo tranquilo, por suerte. Estamos en Ciudad del Plata, en el festival. En el festival. Yo recién llegué, la verdad, que lo vi re contento. Contame cómo sienten esto, cómo están viviendo esta nueva sensación. Y la verdad, nosotros estamos re contentos porque es una oportunidad muy grande. Vamos a tocar esta noche para más de 5.000, 6.000 personas junto a grandes bandas, grandes artistas. Y la verdad, una oportunidad para aprovechar. Porque nos suma mucho a la banda, ¿viste? Exactamente. Nos suma, ganamos experiencia. Yo de lo personal siento que vengo haciendo las cosas bien. Porque estas cosas, la verdad, no se dan nunca. Y para entrar a festivales con mucha gente, 5.000, 6.000, 10.000 personas, es un huevo. Si no tenés un poco de nombre, o estás haciendo un poquito de ruido con los temas, o algo, no te dejan entrar. Bueno, y también comentar sobre el tema del videoclip, ¿no? Un nuevo tema de modo cumbia que se viene, que bueno, la gente cuando ya está viendo esta entrevista se va a estrenar hoy mismo, hoy sábado. Es verdad, tal cual, sí. El videoclip. Contame un poco de ese trabajo nuevo. Y ese trabajo nuevo, te cuento un poquito, vamos a estar entrenándolo hoy mismo. Es un gran videoclip, un cover, un enganchadito, un enganchadito de qué personaje, ¿viste? Va, de qué personaje, no, de John C.K. Bien. Otro día más, un tema de Yuridia. Que ya lo podés pedir porque está sonando a la 100.3. La verdad que está funcionando bien, lo pide la gente. Te deseo mucha suerte, la gente también en sus casas. Expectante poder lo nuevo de modo cumbia. Cómo puedes estar, estar sin mí, yo quiero estar contigo. No sé por qué, dime por qué, ya. Sabés una cosa, Javi, el otro día me llama por teléfono una persona de Melo, que quiero mandar un saludo grande para Claudia, que tenía la hija que quería cantar. ¿Ah, sí? Sí, fue el mes pasado. Y agendamos en el estudio de Haza Music, vino, grabó una canción, Lucky, que ya está, la podés ver en YouTube, y grabó con nosotros. En el canal de MTU. Está en el canal de MTU. Así que grabó con la productora Haza Music. Así que todos los interesados en que quieran cantar o realizar su música, bueno, digo, no sé, lo que quieran, videos, todo, lo realiza Haza Music, pedí cotización al teléfono que el señor López se lo va a contar. Al 094-488-538. Ahí pedís tu presupuesto y bueno, y a cantar. A cantar, ahí va. Y ahora a cantar con Charlie Sacco porque se viene el ranking de la semana. Se viene el ranking de la semana y tengo un amigo del barrio que me dice, pedile a Charlie Sacco que lo haga con voz de duende maldito. Está bueno, a ver, a ver, Charlie, con voz de duende maldito. Bienvenidos al ranking, que como estamos cerca de Halloween, está de terror. MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana. Solicitados de la semana. Gracias, compañeros. Ya estamos con un uniforme claro de Apache Look, la marca al momento, para comenzar tu ranking MTU. Siempre asfixiado por Faisan, porque aquí en Uruguay el vino es Faisan. Aquí en Uruguay, el vino es Faisan. Un buen amigo en tu mesa. Un buen amigo en tu mesa. Vamos a contarte que hoy, sábado 21, es el cumpleaños de Martín Fablet. Felicidades, Martín. Mañana es el cumpleaños del Brow. Felicidades para el Banco de República. Y también es el cumpleaños del diario El Observador. Felicidades para ellos también. Bueno, ahora sí, recorremos la lista. Agustina Núñez, El Pica, frágil. ¿Cómo? ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como que te dijeron a ti. Puesto 9. Rodrigo Ventura, Descárgame pero no me quemes. Puesto 8. La descarga, manos de tijera. No es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Puesto 7. Arrancandonga, pistola. La vi moviendo la cola. Me la acerqué pa' poder decirle la bola. Se fue corriendo cuando vio mi pistola. Puesto 6. Ganderaria, costumbres. Háblame de ti. Cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien. Puesto 6. Américo Jún, El Merengue. Sí. Dije que te olvidé. Pero no te había olvidado. Puesto 4. Negroni, Pa' Quererte. Me maparon a este mundo pa' quererte. No pa' ver cómo conozco este diente. Lo de nosotros es a muerte. Si no suerte. Se fue perro, baby. Metan, Mesita, Franux, Agus Padilla, Lauti Graham, Paper, Tumbao Remix. Puesto 2. Modo Cumbia. ¡Qué agonía! Y el número 1. Puesto 1. Sin verse. Adicto. Número 1. Adicto a tu besos, adicto a tu piel. Adicto a la forma en que me lo haces mujer. Si alguien te pregunta, tú eres mi bebé. Puesto 1. No puedo correr, adicto a tu besos, adicto a tu piel. Adicto a la forma en que me lo haces mujer. Si alguien te pregunta, tú eres mi bebé. Que sepan si te toca. Puesto 3. De la balanza, de la balanza. Nos vamos, quedate porque luego de la pausa sigue MTU acá en Canal 10, el canal uruguayo. Siempre con el auspicio de Faisán, porque aquí en Uruguay el vino de Faisán. El apoyo de AirFM 100.3 y Apache Look la marca al momento. Te dejo el chiste, por supuesto. Una pareja entra a un bar y le dice al mozo, disculpe señor mozo, no comemos lácteos, no comemos carnes, no comemos gluten, no comemos huevos. ¿Qué los recomiendo pedir? El mozo los mira arriba abajo y dice, un taxi. Chao, quédense luego en la pausa sigue MTU. Aire FM 100.3, la radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3, 24 horas de música tropical. Si estás en el campo o en la ciudad, ponete en modo tropical. Tercer bloque, seguimos aquí en MTU, sábado de mañana, con toda la onda. Lindo, lindo, lindo para seguir escuchando la conversación entre Alejandro Jaza y el Bocha Pintos. Aquí sigue, mano a mano. ¿Vos tomás mate, Bocha? Tomo. ¿Querés uno? Dale. Ven ahí, Bochito, vamos arriba. Nunca te convidí con un mate, ¿eh? Tantos años que nos conocemos. Nunca, nunca. Y eso que, mirá que, yo quiero contarle a la gente que yo fui, tenía una camioneta y era fletero porque hacía fletes. El propio Jaza tuve que hacer fletes, salir por ahí de, en una época difícil de mi vida y bueno, y tuve el agrado de llevar a bandas que producía y produce el Bocha, como Las Pecadoras y como Vuela Ocho. Hicimos Ruta. Y Clambe también. Y Clambe. Yo como chofer del Bocha Pintos, pero claro, me acordé por el mate, pero no compartíamos el mate porque yo manejaba y vos ibas cuidando un poco a todo el equipo. Sí, un director bastante, como me tildan de duro, pero bueno, soy muy nervioso cuando salgo a trabajar y siempre le digo a todos que hay que respetar al público y capaz que en cierta forma a veces soy bastante estricto, pero bueno, me parece que es por ahí porque estamos trabajando y estamos dando servicio y la gente a veces a los artistas nos tiene como que salimos a hacer cualquier cosa y bueno, no es el caso nuestro. Tenés mujeres, hablabas vos de la raza... De los negros, sí, sí. Sí, 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 vos decís, me decís negro te mandan en cana, pero yo vos decís negro que no pasa nada. No, no, está bien. ¿Puede ser que una vez fuiste a Mercedes con la banda, creo que me lo contaste, y en el momento que te dan la cena, trajeron una jarra de vino tinte y la pusieron en la mesa? Una botella de vino cortado, cierto. Había otro artista, amigazo mío, no hay nombre porque no está bueno, pero compartíamos el escenario con otro artista de acá de la capital y nosotros llegamos y en una mesa, había una mesa larga y decían, ahí va fulano y en esta van ustedes. Miro para la mesa de los colegas y había botellas de Coca-Cola, de Fanta y de cerveza también. Y en la mesa nuestra vienen unas botellas, como las botellas de refresco pero sin etiqueta, y cuando la destapamos la vino cortado. Me levanto, voy a la barra y le digo al tipo, ¿qué me diste? No, un vinito para usted, Moreno. Yo pensé que con usted, luego. No voy a decir las cosas que le dije al tipo porque estamos en televisión, pero qué bronca me agarré ese día. Qué bronca me agarré. Cómo la gente, la sociedad que la gente dice que no hay racismo, yo creo que si bien hay un poco menos, siempre hubo, hay y lo habrá, y a partir de ahí yo aprendí mucho con Rosa Luna, ¿viste? Ella nos decía, nosotros, cuando llegábamos a la fiesta de Punta del Este nos decían, muchachos, entramos y miramos a todo el mundo por arriba del hombro porque no se olviden que somos negros. Eso nos decía Rosa. Yo era chiquito y decía, ¿por qué ser así esta mujer? Y tratemos todos de estar mejor que los demás porque como negros siempre decía eso, siempre decía eso y a la larga yo después con Bola 8 apliqué todo ese tipo de cosas. A mí me gusta que estén impecables, me gusta que sean educados, no les permito tomar alcohol en ningún lado, nada, nada, no se puede fumar, no, nada. Después en su vida personal que haga lo que se les antoja. Espectacular, muchachita, Moreno. Mirá, vino Faisán, un buen amigo en tu mesa. O sea, aquí en Uruguay el vino de Faisán te hace entrega de vinito del grupo Traversa que son tus amigos. Un saludo, grandes amigos, los hermanos Traversa. Bueno. Así que bueno, vamos arriba. Ahora te invito a que dejes el vino ahí, yo voy a agarrar la guitarra, te voy a hacer un pedido, quiero que agarres ese, como no tenemos instrumento de percusión. Yo no soy cantante, vos sabés que la gente a veces me dice, Bola 8, cantate una, yo no canto nada, pero sí toco, ¿no? Y toco lo que venga. Te da peques con las manos, bocha, vamos a hacer una especie como que estamos en el comedor de casa. Hacemos, esto no es un cajón peruano, pero vamos a ver si, vamos a hacerle cuenta que es un cajón peruano. Que salga lo que salga. Vamos con, bueno, primero que nada agradecerte la visita. Gracias a vos. Y las puertas abiertas para vos, bocha, en todo, en la vida personal, sabés que contá conmigo. No, nada, agradecerte a vos por la invitación. Contento de que te vaya bien y sé que te va a ir mucho mejor. Sos uno de los mejores, si no el mejor compositor que tiene la música. Y bueno, ojalá que sigan saliendo más Alejandro Jaza. Por el bien de la música, por el bien de todos quienes defendemos este género. Y nada, saludar a la gente de todo el país. Agradecer una vez más e invitarlos a que nos visiten en las redes. En Instagram estamos como bola8-los-morochos. Y después todo lo que sea los morochos estamos nosotros atrás. En YouTube, en Facebook. Y bueno, soy un héroe luchador de la vida y agradecido de quienes me dan una mano. Gracias, Ale. No, gracias, bocha. A vos es recíproco lo que siento por vos. Sabés que contás conmigo y vamos arriba a la música. Y me quiero ir improvisando. Improvisando arriba del candecito plena. Va. Mi morena ya es ajena Ya no quiere saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no sé qué voy a hacer Mi morena ya es ajena Ya no quiere saber de mi querer Te llevaste todo mi traje Y ahora no sé qué voy a hacer Gracias, bocha, querido. Pasaba Carlos Bocha Pintos hablando mano a mano con Alejandro Jaza. Impresionante la versión. Me encantó. A mí me encantó. Ya es ajena versión Jaza y bocha. Impresionante. ¿Qué te regaló? Me regaló el tambor. No, por favor. Gracias, bocha. Te quiero. Te quiero, bocha. Bola, bocha. Sola. Y no mala compañía. Pa' estar mala compañía mejor estar sola. Así que corre la bola. Porque no estoy pa' matrimonio ni pa' romance. Lo que quiero es estar lejos de tu alcance. Así que no me busques que no te voy a dar chance. Te di paso. Así que no das pa' pedazos. Ya se rompió nuestro lazo. Y es que yo no prospero y tú no sales del atraso. Te di paso. Así que deja el pa' pedazo. Oye que ya tiene caso. Es que yo no prospero y tú no sales del atraso. Y se nos fue volando el programa de hoy como se fueron volando los brasileños. ¡Claro! Que ganamos, ¿eh? Por favor, vamos a Uruguay todavía. Uruguay. Por favor. Aguante Bielsa. Siempre lo aguanté. Bueno, y si quieren ver más MTU, por supuesto, lo pueden hacer hoy de noche a las 10 de la noche en A más B. Que estamos de lunes a lunes de 10 a 6 de la mañana con Tuti MTU. Exacto. Y MTU Radio, por supuesto, sábados y domingos, 19 horas en Aire FM 100.3. Toda la realización audiovisual del programa, por supuesto, a cargo de Gonzalo Joel. Nos vamos. Reencuentro el próximo sábado. Alejandro, tú ya. Y a ver si me visitás en Patrick Rastopop que hace tiempo que no vas. Bueno, está lindo para salir hoy. Gracias por la invitación. Voy a ir por ahí. El próximo sábado, Charly Sacco conversa con Candelaria Cantoni sobre su vida artística. Así que no te lo pierdas. Pónganse en modo tropical en este fin de semana que está lindo. Y nos vemos el próximo sábado. Chau. Así como nosotros, ponete en modo tropical, modo tropical. Y nos vemos el próximo sábado.